fallece el actor fernando bezerril el día de hoy 7 de febrero se ha informado que tristemente el actor mexicano fernando bezerril quien es mayormente recordado por proyectos como el baile de los 41 ahí te encargo y rebelión de los godines que son sus trabajos más recientes acaba de fallecer a sus 78 años de edad noticia que fue confirmada por su sobrino emiliano bezerril mediante sus redes sociales donde también se despidió de su tío y bueno sus seguidores en las redes se han pronunciado al respecto despidiéndose así de un grande del mundo de la actuación pues diversos comentarios describen cómo su partida dejará consigo un legado que perdurará por siempre así que de todo corazón lamentaban al igual que nosotros escuchar tan lamentable noticia por ello le mandamos un abrazo hasta el cielo y finalmente cabe destacar que actualmente se desconocen las causas del fallecimiento no olvides suscribirte y regalarnos un like el Gracias por ver el video.